Hola, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este video donde vamos a preguntarle al tarot ¿Habrá una reconciliación en diciembre? ¿Saldrá de este silencio? ¿Qué pasará entre nosotros? ¿Qué va la posibilidad de reconciliarnos, de celebrar fin de año juntos? ¿Habrá un encuentro? ¿Qué es lo que pasará entre tú y tu alma, tu llama gemela, tu persona especial en el mes de diciembre? ¿Vale? Con esto te doy dos opciones. Opción número uno, el angelito. Opción número dos, el chakra del corazón. ¿Vale? Céntrate en tu circunstancia, en tu género, orientación sexual, adapta las energías. ¿Vale? Recuerda que aquí estamos hablando de energías espejo también. ¿Ok? Es importante que te coges las cosas con calma, elige tranquilamente. Puedes mirar el video hasta un final también, por si hubiese una respuesta conjunta para ti. Tú, con calmita, decides. Opción uno, el angelito. Opción número dos, el chakra del corazón. ¿Vale? Mientras que tú elijas, yo comenzaré con la lectura, porque puedes pausar el video, y es mucho más fácil para ti. Opción uno, el angelito. Visualiza a esa personita, ¿vale? Y pregúntate, ¿habrá una reconciliación hasta fin de año? ¿Qué pasará con nosotros en diciembre? ¿Se atreverá a hablarte? Bueno, vamos a ver. Uy, aquí hay mucha energía ya, gente. Aquí hay mucha energía, aquí hay mucho por hablar para vosotras. Madre mía. Manos a la obra, dicho lo dicho. Habrá una reconciliación, un acercamiento para opción número uno para mi consultante en diciembre. Bueno, gente, mira, hasta el principio y mitad de diciembre va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque o sois vosotros dos o uno de vosotros está todavía un poquito bloqueado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta persona o tú está en un bloqueo, está en una torre, como nos suele gustar decir, ¿no? Pero también aquí está habiendo una transformación. Fíjate nada más. ¿Por qué? Por el amor, ¿vale? Aquí hay sentimientos muy profundos de ambas partes, sí. Aquí veo que hay un distanciamiento. Aquí hay una ruptura, un silencio muy grande, a pesar de que hay amor, gente. Es impresionante, ¿eh? Últimamente lo estoy viendo en muchas lecturas, porque el llamado de las almas es que si por lo menos hubiese un diálogo, por lo menos una señal de vida, pues ya me conformaría. Así piensa mucha gente, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira, aquí yo creo... Bueno, yo creo no. Yo lo que estoy viendo aquí es que va a haber un acercamiento, sí, una reconciliación, sí. Aquí va a haber noticias, sí, gente. Para alguno de vosotros va a ser un mensaje, una llamada, una carta. Aquí va a haber un mensaje, por supuesto que sí. Ahora, va a ser más bien para final del mes. ¿Por qué? Porque el llamado del corazón ya no se puede evitar. O bien que seas tú la persona que le va a escribir a tu llama gemela, a tu alma gemela, a tu persona de tu interés, o va a ser la otra persona. La razón que sea, ¿vale? Por la cual uno de los dos se va a comunicar. Es maravillosísimo. ¿Por qué? Porque va a dar mucha libertad. Os vais a saltar de ese estancamiento, ¿no? Vais a saltar muros, vais a dejar que el amor pueda fluir, vais a descubrir lo bonito que es estar en comunicación, lo bonito que es vivir ese amor. Aquí hay pasión, aquí hay deseo. Mira, lo estoy diciendo. Aquí hay amor, aquí hay pasión, aquí hay ganas de estar juntos, aquí hay algo muy fuerte, muy atractivo, muy llamativo. Bueno, gente, ¿aquí va a haber encuentros pasionales? Sí. Ahora, ¿que va a tardar tantito? Sí. Hasta el fin del año, en opción número uno, sí va a haber un reencuentro, de la manera que sea. ¿Por qué? Porque el amor os llama. Aquí está el avance, aquí están las noticias, aquí este distanciamiento, lo que tenéis que vivir o habéis estado viviendo, era justificado por una parte, porque era necesario que aquí se cortasen cosas, que aquí se dejaran cosas atrás, que aquí se pueda volver a encontrar un equilibrio, una estabilidad, para que estos engaños, esas obsesiones, esa terquería, ese dominio cual no era sano, ¿vale? Se pudiese cortar para que hubiese un avance, para que este distanciamiento hiciera reflexionar a vosotros dos, ¿vale? Para que os deis cuenta, os deis cuenta, que sentís ambas partes amor. Un amor perjudicado, sí, por egos, por terceras personas, por responsabilidades, por lo que sea. Aquí era necesario de que cortaseis con cosas que no eran favorables, algunos de vosotros con una persona karmática, una relación karmática, otros con conductas, otros con moralidades, con lo que sea, ¿vale? Con comportamientos, con lo que sea. Para que aquí hubiese un equilibrio o haya un equilibrio otra vez. Para que esta transformación, para mí es muy importante siempre, la torre contiene pues muchas, muchas mensajes, ¿no? Tiene muchos significados, pero en esta constelación y para mí sobre todo, la torre siempre es un indicado de unos cambios positivos, la necesidad de hacer cambios, transformaciones, para despertar la magia, la guianza divina. ¿Por qué? Porque aquí es necesario de estar en comunicación. Aquí os vais a sentir libres los dos, gente. ¿Va a haber una reconciliación? Sí. ¿Va a haber un encuentro? Sí. ¿Va a haber un mensaje? Sí. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque habéis aprovechado mucho este tiempo. Para uno que otro va a haber un embarazo hasta fin de año con esta personita. Otras estáis embarazadas y eso puede ser la razón porque os vais a juntar a pesar del amor, ¿no? La razón que sea, aquí hay embarazo, aquí hay la vuelta de equilibrio, aquí va a haber la decisión de volver a formar un hogar, aquí va a haber la decisión de tener encuentros pasionales porque el llamado está. ¿Va a haber comunicación? Sí. Aquí se puede festejar hasta la posibilidad de estar el fin de año juntos. ¿Por qué? Porque hay amor. Una vez que viváis esta transformación y otra vais a decirle sí a esta conexión de nuevo, sea de tu parte, como sea de la parte de tu persona, de tu interés, da igual quién haga el primer paso, ¿vale? Pero aquí el amor es más fuerte, el llamado es más fuerte. Da igual lo que estéis pasando ahorita mismo, gente, ¿eh? Da igual, el Padre Santo está guiando. Mira, el propósito que tenéis, ¿vale? Es daros la oportunidad de hablar desde el corazón con la verdad, dejaros guiar, ¿vale? A mí me gusta mucho decir el Padre Santo está guiando. Para mí las relaciones divinas, ¿vale? Las llamas, almas gemelas para mí son sagradas. Aquí lo que estamos viendo que va a haber unos cambios, sí. Para uno que otro lentito, ¿vale? Para otro más rapidito. Aquí pasos seguros, aunque vengan lentos, pero adelante. Atreveros a hablar con la verdad. Aquí estáis guiados, aquí pedís ayuda angelical, ¿vale? Pedid a vuestro ancestro, a vuestros seres queridos, a vuestro maestro ascendido, que os apoyen, que os ayuden. Aquí vais a tener un despertar de conciencia porque os vais a dar cuenta que uno de los dos os habéis dejado manipular por vuestros conflictos internos, por personas ajenas, por responsabilidades, por querer dominar la situación, por enojo, por dolor, por lo que sea. Aquí olvidarlo todo, gente, ¿vale? Aquí hasta el fin del año el amor va a resucitar como el ave fénix de la ceniza. Madre mía, para uno de vosotros va a ser esperado y para otro no va a ser esperado, ¿vale? Pero va a ser un cambio, un encuentro muy apasional, muy romántico, con mucha honestidad, con mucho amor. defender este amor, estos sentimientos que tenéis ante todos y todo, ¿vale? Vividlo, vibrarlo harto. ¿Por qué? Porque el amor está, la comunicación va a estar, la celebración va a estar en opción número uno. ¡Wow! Gente, me alegro muchísimo, ¿eh? El amor es tan maravilloso. El amor también es un aprendizaje, por supuesto que sí. El amor nos hace vivir cosas que también altibajos, sí, por supuesto que sí, pero, ¿sabes? El amor, en verdad, es tan maravilloso si se sabe vivirlo, si se entiende, si se le da la oportunidad en perdonar, en darle también la oportunidad en no estar decepcionados, en reflexionar vosotros unos también, en saber si a lo mejor comportasteis mal, a lo mejor disteis de más también, a lo mejor aquí hay también mucho juego de ego, de yo te quiero dominar a ti, o yo no me dejo dominar de ti, aquí también a veces en el amor la gente confunde tener el control, no, gente, el amor hay que dejarlo fluir, ¿vale? Ni el uno es más que el otro ni el otro es menos que el otro, ¿vale? En el amor hay que compartirse, pero desde el corazón, recordar, el corazón no olvida donde dejó sus mejores latidos, gente, ¿eh? El corazón no lo olvida, o sea que atreveros, si esta personita es tan importante para ti, atrévete a comunicarte con ella si ves que esa persona no se comunica contigo, porque aquí va a haber en opción número uno un encuentro fenomenal. Opción número dos, ¿qué pasará? Bueno, en opción número dos ya estamos viendo que aquí las aguas se tuvieron que calmar primero, ¿vale? Estés en una relación de pareja ya, o sea que ya con convivencia y con todo y únicamente hubo una distancia emocional, lo que sea, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que aquí los dos habéis tenido que pasar un tiempo de, mira, de reflexión, ¿vale? Un tiempo de daros cuenta lo que realmente queréis. Aquí lo que estaba pasando, lo que está pasando es que el llamado dentro de vuestro interior es muy grande, pero aquí había y se tiene que esperar hasta que las aguas se calmen. ¿Por qué? Porque este emperador está empoderándose. Da igual si tú eres hombre o mujer, si tú eres la energía más masculina o la energía más fría, la energía posiblemente más mental, ¿vale? Es el emperador. La emperatriz para mí, como Aleina, es la energía más femenina, la energía más espiritual, la energía más desde el corazón actuando, ¿vale? Aquí este emperador, esta energía, uno de vosotros dos, está esperando hasta que las aguas se calmen, hasta que se pueda armar de valor para ofrecerte un encuentro, para ofrecerte que, de llamarte, de que haya un diálogo, lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Gente, por favor, perdona mi voz, pero para mí es muy difícil hoy estar constantemente hablando porque tengo los pulmones todavía súper tocados, pero el tarot no me dejó descansar y cuando el tarot llama, las cartas llama, la divinidad llama, hay que obedecer, ¿vale? Y con mucho gusto, por eso, por favor, tened un poquito de comprensión con mi voz, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Mira, ¿habrá un reencuentro? Sí. ¿Habrá una comunicación hasta fin de año? Sí. ¿Hay la posibilidad de celebrar fin de año juntos? Sí. ¿El por qué? Porque aquí los dos habéis aprovechado este tiempo casi igual que en la opción número uno, ¿vale? En aceptar estos cambios, aunque os dolieron, ¿vale? Aquí hay una lucha todavía de la parte mental de la energía, de la energía del emperador, ¿vale? Seas hombre como mujer, da igual lo dicho, está. Le falta tantito en atreverse, ¿no? Tú como energía femenina estás esperando porque tú ya estás en tu torono, tú ya sabes que aquí este encuentro tiene que venir por la parte de él. Mira lo dicho, lo dicho está. El emperador espera a su emperatriz. El emperador quiere un reencuentro, una comunicación, una celebración con su emperatriz. Este emperador está esperando que el Padre Santo ponga en su camino el valor, la energía, yo qué sé, el momento correcto. Aquí los dos estáis orando, aquí los dos estáis echando peticiones al cielo, ¿vale? Aquí los dos estáis teniendo un tiempo de reflexión porque los dos estáis tomando una decisión, cada uno por vuestra parte, ¿no? Pero en verdad es una decisión en común en estar juntos, sortar apegos, sortar miedos. Aquí veo que estáis dolidos, sí, por supuesto que sí, ¿por qué? Porque aquí tenéis dos personitas, dos energías que tienen bastante ego también, pero que quieren avanzar, que quieren estar juntos, que saben que Dios los va a poner en el mismo lugar porque en fin, aquí este encuentro ya no se va a poder frenar, gente, en opción número dos va a haber una reconciliación, por lo menos un diálogo, un encuentro hasta fin de año, un posible festejar juntos, así, ¿por qué? Porque la justicia divina está, el llamado está, la decisión está, ¿vale? O sea que la celebración está, mira, el inicio nuevo está, gente, aquí lo que tenéis que haber visto es que estáis viviendo un aprendizaje para sortar dolor porque aquí va a haber un comienzo nuevo, gente, aquí estáis viviendo un ciclo nuevo, para muchos será celebrar el fin de año junto para empezar el 2021, pues un ciclo nuevo de amor, aquí va a haber noticia, aquí va a haber encuentros, por supuesto que sí, aquí se suelta el pasado, perdonad, gente, pero es que las energías son tan grandes, tan fuertes, que es impresionante lo que estoy sintiendo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que están desesperadas, hay mucha gente que están llenos de dolor, hay mucha gente que están luchando contra sus emociones para no comunicarse con esta persona, hay muchas energías que están atravesando de un tiempo de mucha madurez, pero sobre todo de mucho dolor, gente a atreveros, aquí va a haber un diálogo, aquí va a haber un encuentro, aquí se van a azortar cosas del pasado, ¿vale? Aquí va a haber de verdad una unión con este emperador y esta emperatriz guiados por el Padre Santo, por la magia del amor, por la magia del universo, ¿vale? O sea que tu pregunta es ¿va a haber un reencuentro? Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque este tiempo lo habéis aprovechado muy bien, da igual quién se va a dar la oportunidad de escribir o llamar primero, da igual, pero aquí ya va a haber una reconciliación, incluso va a haber la oportunidad de celebrar fin de año juntos, ¿eh? Si no son las navidades, los días de fiesta de navidad, ¿no? Pero será para fin de año, pero sobre todo va a haber una comunicación, ¿por qué? Porque aquí sortáis el pasado, aquí ya se hay un corte, aquí tiene que morir algo para que se dé el inicio nuevo, ¿vale? Aquí se van a equilibrar las cosas, gente, contra más equilibrados estéis vosotros emocionalmente, corporalmente, mentalmente, ¿vale? Más se va a equilibrar esta relación de pareja, ¿por qué? Porque aquí los ángeles están a vuestro favor, aquí se va a hacer un milagro, la gente que nos quiso ver felices se van a tocar las narices porque nadie maldice a quien Dios les dice, ¿vale? Aquí estáis pidiendo ayuda, no únicamente a angelical, sino ayuda a amigos que os aconsejen, ¿vale? Aquí tenéis las ideas claras, en verdad que sí, en saber lo que queráis, queréis estar juntos, cada uno por su parte lo tenéis decidido, pero ahora se trata de comunicarse, de encontrar la vía, el camino, de que este ciclo nuevo pueda crecer, ese crecimiento, fíjate nada más, está viniendo por ley y orden divina, este comienzo nuevo, esta reconciliación, esta emperatriz que pueda estar con su emperador, es y está guiada por el Padre Santo, mira nada más, gente, lo que estoy diciendo siempre, ¿vale? Aquí todo está viniendo por ley y orden divina, dejaros fluir, gente, dejaros fluir porque todo viene a la hora justa y necesaria, atreveros al igual aquí a hablar, ¿vale? No seas tan terco ni tan frío ni tan mental, en el amor no se lucha, en el amor no se encierra, el amor no es una cárcel mental, el amor es tan digno, tan maravilloso en vivirlo, gente, es muy importante que sabéis o que sepáis que cuando amamos tenemos que atravesar muchas pruebas, ¿vale? tenemos que atravesar por muchos puntos en el amor que nos duelen, sí, pero nos hacen ver que las capacidades que tenemos nosotros mismos, tenéis que saber reconocer, mira, aquí de verdad, fíjate nada más, aquí se trata del amor verdadero, ¿vale? Aquí viene la relación otra vez, la reconciliación, el reencuentro, mira, aquí hay romanticismo, encuentros pasionales, gente, mira, lo he dicho, ¿vale? Cambiáis vuestro foco de vista, muchos de vosotros estáis casados y algunos se van a casar otra vez con esta persona o se van a casar, ¿eh? Se van a dar una promesa, aquí también veo a gente que están casados, pero en un plano espiritual, ya me lo estaban indicando las cartas antes, pero digo, voy a esperar a ver si se confirma otra vez, aquí hay una unión sagrada, una unión espiritual, muchos o algunos de vosotros, no muchos, pero algunos de vosotros tenéis ya un compromiso, en la, en el quinto plano, ¿eh? O sea que, gente, aquí estamos hablando de personas que tarde lo que tarde se van a unir porque ya están comprometidos, ¿vale? En la quinta dimensión por el Padre Santo, aquí ya hay una unión sagrada que nada ni nadie lo va a poder separar, como me gusta decir a mí, ¿no? Pero la pregunta era, ¿va a haber una reconciliación, un reencuentro, un acercamiento hasta fin de año? Sí, sí y sí, ole y ole y ole, gente, darle a la vida con los que tanto deseáis, vibrar alto, contra más alto vibrar vosotros, más alto puede vibrar vuestra alma, llama gemela, vuestra persona especial, ¿vale? Quedar en vuestra propia energía, decidir desde el corazón, abrir vuestra conciencia, dejar que el amor pueda fluir, soltar cosas tóxicas, no permitáis que nada ni nadie pueda interferir en una relación de pareja si ahí no la han llamado, ¿vale? Porque hay mucha gente, incluso los conflictos internos que le gusta meter la cucharita para perjudicar un amor que es sagrado, ¿no, gente? Adelante, yo soy fan número uno del amor y os recomiendo a todos hablar con la verdad, diga algo, es muy necesario en una relación de pareja, la honestidad es muy necesaria, la confianza es algo imprescindible también, ¿vale? Pero sobre todo, confiad en vosotros mismos y en el plan y la obra divina, ¿vale? Gente, con esto me despido, muchísimas gracias, recuerda, lectura privada a través del WhatsApp, mis videos no tienen caducación excepto los signos, los horóscopos mensuales, ¿no? Tu intuición te llevará hacia mi canal cuando sea la hora justa y necesaria que tú tengas que recibir este mensajito, ¿vale? Dale a la vida y al amor el color que tanto desea. Gente, con esto sí me despido, os mando un abrazo, un besito y nos vemos mañana. Bye. Bye.